hola hola mi gente linda bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de fadia una latina viviendo en palestina en el día de hoy les traigo un tema cuáles son las costumbres aquí en palestina obviamente según mi experiencia según lo que yo viví entonces bueno para los que no me conocen yo soy colombiana llevo 16 años en estos países viví tres años en cisjordania y luego después de esos tres años me casé y vine a vivir a palestina jordania y palestina son los o sea son países vecinos y tiene sus mismas costumbres pero cambia cuando es de una ciudad a un pueblo en la ciudad de pronto no no hay tanta tradición o no hay tanta o no conservan esas costumbres que son ya de muchos años atrás yo ya llevo 13 años de casada entonces bueno mis 12 años que viví allí en un pueblo de la ciudad de gebrón aquí en palestina les contaré cuáles son las costumbres a las que yo me tuve que adaptar obviamente por voluntad propia me acostumbre porque bueno la mayoría son costumbres que te adaptas a ellas son como muestras de afecto más que todo no el respeto entre la gente la unión aquí son muy muy unidos entonces bueno yo por aquí las anoté para que no se me olvidan aquí les tengo la primera costumbre cuando una mujer se casa si cuando están los novios en la sala donde lo vayan a festejar la familia de la novia debe entrar a la sala o al sitio donde están festejando y cada miembro de la familia es es decir sus hermanos su padre sus abuelos sus tíos por parte de madre y padre tienen que entrar y obsequiarle algo a la novia delante de la familia de las dos familias de la familia del novio la familia de la novia entonces por lo menos pueden regalarle una pulsera de oro un anillo un collar obviamente de oro no y también le dan dinero entonces o es oro o es dinero esa es una costumbre que hasta el día de hoy está no solamente en los pueblos sino también en las ciudades otra costumbre con respecto a los matrimonios es que cuando se casan los novios digamos por decirlo en la luna de miel hay hay muchos que van de luna de miel y duran bueno sus sus 10 15 días a la mayoría no le ponen atención a esto de la luna de miel sino que ahorran ese dinero y compran digamos algo que les falta en su hogar porque obviamente el dinero que les dan el día del matrimonio pues lo reúnen y lo utilizan para algo digamos que les que lo necesiten o lo ahorran para un futuro entonces bueno en la costumbre aquí es que cuando están recién casados cada miembro de la familia es decir más que todo las mujeres lo que es lo que son las tías tanto de la familia la novia como la familia del novio lo que son las tías las primas amigas toda familiar mujer debe ir y visitar la novia y llevarle un obsequio puede ser dinero puede ser algo para su hogar puede ser ropa etcétera etcétera o sea depende si son muy allegadas a ellas pueden darle también oro y dinero pero por lo menos primas lo que son amigas conocidas pues leer le obsequian digamos cosas para su hogar ya sean decoraciones ya sea digamos ropa etcétera etcétera entonces bueno eso también es una costumbre que siempre lo hacen pero también esto es más que todo en los pueblos pueden durar uno y dos meses la gente yendo y viniendo obsequiándoles a los novios nosotros vivíamos en un pueblo y conocíamos a muchos familiares que se a muchas familiares mujeres que se habían casado con hombres de ciudad entonces en la ciudad tienen algo más práctico y mucho y mucho mejor diría yo es que después de que se casan por una semana la novia hace una mini fiesta puede ser en su casa o puede ser un salón de fiesta también depende su economía y allí deben ir todas las mujeres amigas parientes etcétera etcétera y les llevan sus obsequios obviamente ya está bien vestida bailan ofrecen dulces comida muchas veces etcétera entonces es como una fiesta para que le quiera el que le quiera obsequiar aproveche ese día entonces creo que sería algo más práctico bueno otra costumbre es que cuando la mujer está embarazada y está en su octavo mes de embarazo como como ustedes saben en toda latinoamérica y también creo que en europa hacen baby shower bueno que es cuando vienen todos los conocidos familiares y traen el regalito para el bebé entonces aquí no es así aquí no hay baby shower aquí cuando la mujer da a luz empiezan como cuando les contaba que cuando ya se casan después de que se casan le vienen y lo obsequian esto es igual después de que nace el bebé vienen las familiares allegados traen ropa para el bebé o ropa para ella o cosas para el hogar o muchas veces si son muy allegadas a ellas le dan oro y le dan dinero también algo que quiero adicionar a esto es que cuando la mujer da a luz tiene que su madre tiene que traerle todo lo que tiene que ver con el bebé mínimo hasta unos cuatro meses diría yo depende de la economía de la madre no pero por lo menos en mi casa cuando yo tu cuando di a luz mi primera hija mi abuela paterna que fue la que me crió te amo abuelita ella me trajo la ropa desde un día hasta un año creo yo dios te bendiga abuelita y te multiplique todo lo que has hecho por mí bueno otra costumbre que tienen es que cuando alguien gana el bachillerato tanto hombre como mujer le hacen una fiesta que votan la casa por la ventana literal bueno esto como es el día de las notas anuncian por altavoces desde los colegios o las escuelas anuncian quién fue el que pasó quién fue el que no pasó entonces obviamente es algo muy emocionante porque aquí es muy difícil el bachillerato créanme es muy 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 difícil y tienen que estudiar muy fuerte hay muchos que no se ven en todo el bachillerato digamos muchas veces íbamos a visitar a gente que tenían alumnos en bachillerato no salían no se veían por todo ese año de bachillerato de su último bachillerato no salían o sea era muy poco porque tienen que dedicarle muchísimo tiempo a su estudio entonces este día cuando anuncian quién gana y quién no gana obviamente toda la gente lo que son los familiares los vecinos van y saludan y le dan lo felicitan o la felicitan y ellos anuncian la familia del alumno que ha ganado o la alumna anuncian que lo que en uno o dos días harán una fiesta entonces obviamente todos los que van tienen que llevar algo con ellos digamos dulces o puedes llevar dinero cuando es un alumno el que gana hacen la fiesta de los hombres y bueno la madre del alumno ha invitado a sus parientes y también bailan y celebran obviamente traen dulces traen jugos etcétera etcétera hay meriendas de todo también cuando es una alumna al igual lo mismo hasta le compran vestido los familiares allegadas le regalan oro le regalan dinero y obviamente la gente más allegada también tienen que ponerle dinero pero no es así no más sino que toda todo es aquí como dicen gorda y den o sea tú me das y yo te doy es aquí así si digamos mi hija ganó el bachillerato y vino mi cuñada y le regaló digamos un decir 10 dólares cuando gane el hijo de mí de mi cuñada el bachillerato yo tengo que ir a darle esos 10 dólares y felicitarlo me entienden entonces es así o sea todo lo que das lo recibirás y al igual en los matrimonios si me entienden lo que tú das lo recibes entonces cuando te vienen a felicitar y te obsequian tú también si tienen en algún momento algún alumno que ha ganado el bachillerato también tienes que darle y felicitarlo no otra costumbre que tienen aquí es que cuando las mujeres damos a luz ya sean niños o sean niñas tenemos que matar un ovejo en ofrenda a dios es decir agradecerle a dios que este niño o esta niña han llegado con muy buena salud a este mundo entonces lo que hacen es que lo es que matan el ovejo y lo cocinan invitan a toda la familia y comparten juntos otra costumbre que tienen aquí es que cuando la mujer da a luz un varón tienen que hacerle la circuncisión al bebé entre más pequeño esté menos doloroso será para él más que todo es por religión y es por higiene de él en un futuro bueno otra costumbre que aparte de ser costumbre es por religión que lo hacemos es que cuando una persona muere deben bañarlo normalmente obviamente no le sacan sus órganos lo bañan normalmente le hacen la ablución que es el guado o la purificación ante como una persona o sea nosotros nos hacemos la ablución cinco veces al día porque nos hacemos cinco oraciones al día entonces nos estamos haciendo la abluación anteriormente antes de cada oración entonces al fallecido o la fallecida deben bañarla obviamente si es un hombre lo baña un imán que es como el sacerdote de los católicos y si es una mujer debe ser una mujer muy religiosa la que bañe esta mujer lo primero que hacen es bañar los hacerle la ablución que es el que es la purificación antes de hacer la oración pero bueno esto lo hacen para que el muerto y como quien dice llegue a su tumba purificado no ya cuando es bañado y purificado deben ponerle en todos sus orificios pedazos de algodón es decir lo que son la boca lo que es la boca la nariz los oídos sus partes interiores entre los dedos también los dedos de las manos y los dedos de los pies entonces bueno todos los orificios del muerto deben ser tapados con algodón y después de esto traen una tela especial son perfumadas con un jabón especial que traen de la maca que es donde vamos a peregrinar los musulmanos entonces es como decir la última mejor presentación de este fallecido o esta fallecida entonces bueno después de que lo envuelven en esos mantos perfumados con estas esencias especiales lo que hacen es que hacen hay unos hay como especie de unos cuartos debajo de la tierra que los han excavado y los han arreglado para enterrar a los muertos entonces ahí deben ponerlo no deben ponerlo de espaldas sino del lado derecho debe estar dormido lo acuestan del lado derecho entonces bueno esto más que una costumbre es por religión otra costumbre que tienen es que cuando el fallecido cumple un año de muerto hacen comida o hacen un pan o un dulce o algo así en cantidad y lo reparten entre los vecinos en nombre de su en nombre del fallecido como quien dice para que la gente lo recuerde y llore por su alma no solamente es el primer año sino cada año que pasa van dando como una ofrenda o van o también pueden hacer ofrendas en su nombre digamos comprar una nevera donde como aquí el verano es muy fuerte pueden comprar una nevera para enfriar el agua y ponerla en una mezquita y pueden poner el nombre del fallecido para que cada vez que alguien tome de esa agua como quien dice le llegue a esa alma le llegue a esa persona algo bueno bueno y por último es que cuando aquí hay una persona que está encarcelada que está presa y va a salir toda su familia se reúnen y van y lo reciben cuando sale de la cárcel y en el trayecto desde la cárcel a su hogar van todos en van muchos carros desfilando y pitando después le también le le pueden hacer como estilo de una fiesta para celebrar que ya está en libertad y bueno esto fue todo por hoy espero que les haya gustado si quieren saber más déjenmelo en los comentarios si les gustó este vídeo denme like y por favor los nuevos y los que no se han suscrito los invito a que se suscriban muchísimas gracias y que mi dios me los bendiga siempre